A mis amigos que están atrás, por favor, le invitamos a Cabea, venga, venga, Chabuite, Chabuite. A ver, ¿son solteros o casados? ¿Por qué se vienen? A ver, las amigas del fondo, por favor, con esto nos vamos. A ver, maestro Henry, lanzamos o todavía esperamos un ratito, porque detentemos de los pianistas. A ver, ¿son solteros amantes? ¿Dónde está la hinchada más alera de los migrantes? ¡Soltamos, saltamos, saltamos! ¡Soltamos, saltamos, saltamos! ¡Soltamos, saltamos, saltamos! ¡Soltamos, saltamos! ¡Si no pago aquí, si no te llené! ¿Cuántos solteros ahí está madrugada, vean? ¡Soltamos arriba la mano! ¡Vamos a cantar juntos, ¿no es cierto? ¡Vamos a cantar! ¡Oye, qué 2000 es! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltamos! 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 Y cantamos Otra vez los solteros, arriba la mano Los solteros, arriba la mano Soltero, soltero, saldamos Arriba, saldamos Arriba, arriba, arriba Cantamos, saltamos Ahora sí, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo ¡Suscríbete al canal!